Año del 85 El mes de mayo corría El melodía de las madres Presente tengo ese día Ataron a los rosales Por miedo que les tenía Salieron de madrugada De la hacienda el Plataná El rumbo que ellos llevaban Santa María es el lugar Municipio de San Diego Estado de Michoacán Una banda de cuatreros Matones y traficantes Abrieron todos el fuego Allá entre los matorrales Así es como dieron muerte A los hermanos rosales Como eran hombres valientes No se asustaban de nada Para poder darles muerte Les han puesto una emboscada Porque sabían que de frente No les podían hacer nada Martín, Levis y a Rodolfo Nos pegaron a la mano Todos ellos mal heridos Sus pistolas disparaban Y aún después de caídos A los chacales mataban Cinco hermanos muy queridos Así terminó su historia Como eran hombres de honor Recordamos su memoria Obraron vida por vida Que Dios los tenga en la gloria